¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Saparro! ¡Joder! ¡Duele! ¡Duele! ¡Veintitrés años saltando barriles! ¡Veintitrés putos jodidos años! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Mierda! ¡Oh, Joder! ¡Oh, Joder! ¡Ey, Luigi! ¡Voy a por ti, maldito niga! ¡Espera, Mario! ¡Controla tu locura! ¡Ah! Así que tú vas muy rápido, ¿eh? ¡Oh, genial! ¡Lo tengo! ¡Ahora sí que tengo posibilidades de ganar! ¡Oh, Mario! ¡Para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Mario! ¡Oh, Mierda! ¡Es Kratos! ¡Que te follen, Kratos! ¡Tus personajes de PlayStation nunca ganarán! ¡Cómete mi hongo! ¡Maldito y estúpido hijo de perra! ¡¡Y nos han venido! ¡Vamos a este texted technology siempre genial! ¡Oh, buds! ¡ eternity! ¡T şunu m off! ¡Mirda me hongo tss! ¡Mirda diga 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 diga! ¡NOOOOOOO ¡SUSCRÍBETE!